Asus, no creo sinceramente que Matthews vaya a jugar su por aquí, ¿eh? La verdad no creo, ¿eh? Oye, ay, ay, yo... Yo nomás... Tú, tú... Asus, a ver, espera... Asus, no sé, men, ¿qué mierda son estos picks? ¿Según quieres ser agro, papá? Ahora hay que ver las lanes, Zeus. Como que no te compres todavía tus ítems. Entonces, comprate algo normal. Espera, 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 no te compres, o sea, aún no se sabe. No se vea... Jajajaja... 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 Mira este ahí, al mundo, al mundo, al mundo Que no salte, que no salte Ven, ven, ven Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue Shrine, 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 gente, Shrine Estoy dependiendo Shrine, los que quieran ven No, 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 no No, 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 no Voy a subir ¿Puede a tuapas? No, 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 no ¿Dónde la chica? Debería un golpe de golpe E, oi, los que nos han descanso Por si acaso yo lo veo alrededor de Roshan, no lo veo dentro de Roshan, el detector, al mono, al mono me maten ya, eres el que la va a cubrir mira, mira hacia, mira, mira hacia, mira hacia, mira hacia, mira hacia, mira hacia, mira, hey, roca, roca mira a derecha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ZIP! Tepeamos arriba ya rocas, cualquier cosa Tepeando todo gil en una posibilidad ¡Túpea! 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 ¡Vamos! Te echamos, creo, aquí ¿Ves? ¡No! ¡Suscríbete! 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 Medially sane Dyer's middle tower is under attack Let the phone begin Dyer's middle barracks are under attack Dyer's middle barracks has fallen Dyer's middle barracks has fallen Dyer's middle barracks has fallen Where's the party? Dyer's bottom tower is under attack Dyer's bottom tower is under attack Dyer's bottom barracks has fallen Dyer's bottom barracks are under attack Dyer's bottom barracks has fallen 때는 once n airplanes forабy Dyer's bottom barracks has fallen Dyer's bottom barriers have fallen Perfecto location. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's middle tower is under attack. Dyer's middle tower has fallen. Dyer's ancient is under attack. Dyer's ancient is under attack. Dyer's ancient is under attack. Dyer's structures are fought. Dyer's ancient is under attack. Dyer's ancient is under attack. Dyer's structures are fought. Gracias por ver el video.